Artistas de otro género que decidieron incursionar en el regional mexicano. Algunos artistas que han estado enfocados en otros géneros se han visto atraídos por el regional mexicano, mientras que unos solo han colaborado para algunas canciones. Hay otros que simplemente decidieron dar un brinco y sumergirse de lleno en el género grupero. Por eso hoy en esta ocasión te presentamos a algunos artistas de otros géneros que decidieron incursionar en el regional mexicano. ¡Arrancamos! Número 7. David Bisbal. El cantante español en su momento colaboró en una versión de banda del hit Esclavo de sus Besos, al lado del sinaloense Espinosa Paz, pero no fue en el único tema que trabajó con el cantautor. También colaboraron para la canción 24 horas, que se convirtió en uno de los duetos latinos más atípicos de los últimos años, pues un artista de la onda grupera colaboró en un nuevo tema del género pop. Además en el año 2017 también grabó con Cristian Nodal el tema probablemente, que fue una versión aún mucho más emotiva. El cantante español tuvo como motivación el amor y admiración hacia México para incursionar en el regional mexicano. Y vaya que le han quedado bastante bien. ¿O tú qué opinas? Número 6. Sebastián Yatra. Continuamos con este gran cantante colombiano que se desempeña en el género urbano. Yatra ha destacado en la escena musical no solo por su talento y buen físico, sino también ha acertado en hacer duetos con otros artistas a lo largo de toda su carrera musical. Siendo muy activo con las colaboraciones, era de esperarse que experimentara con el género del regional mexicano. En el año 2018 hizo un dueto con Alejandro Fernández, titulado Contigo Siempre, el cual suma más de 100 millones de reproducciones hasta el día de hoy. Posteriormente lanzó junto a Cristian Nodal el tema Esta Noche, el cual marcó aún más su incursión en el regional mexicano, pues fue una versión en mariachi la que dio vida a la letra de desamor. Y recientemente se ha podido escuchar una versión banda de su famoso tema Tacones Rojos, al lado de Vándalos Recoditos. Número 5. Maluma. Uno de los más grandes reggaetoneros del momento también le apostó al género regional mexicano y lo hizo de la mano de nada más y nada menos que Grupo Firme. El tema Cada Quién fue lanzado en el año 2021 y sin duda fue todo un éxito, pues hasta el día de hoy acumula cerca de 90 millones de reproducciones. Y seguramente fue un tema que te acompañó en las mejores fiestas, porque ya con unas copitas encima, ¿quién no le cantaría a todos aquellos envidiosos? Número 4. Mon Laferte. El género regional mexicano había sido para la cantante chilena todo un mundo nuevo, en el que hasta ella misma aceptó sentirse inexperta. Sin embargo, su gusto y amor por el género mexicano la llevaron a lanzar una nueva versión de Se me va a quemar el corazón, junto a la arrolladora banda Edimon, canción que profundiza en el desamor y sus efectos colaterales. Pero esta no fue la única muestra de admiración que tuvo la cantante por el género de música más mexicano que ninguno, pues también lanzó en el año 2021 su álbum de regional titulado 6. Con este trabajo discográfico, estuvo nominada en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano en los Latin Grammy 2022. Número 3. Matil. El trío compuesto por Melisa, Pablo Preciado y Román Torres, vieron un salto incierto al regional mexicano, sin imaginar la gran aceptación y apoyo que llegarían a tener del público. En septiembre de 2021, la banda se animó a incursionar en el género de banda con el tema Como lo hice yo, al lado de Karin León, siendo todo un éxito que hasta el día de hoy su video oficial ya cuenta con más de 100 millones de reproducciones. La agrupación ha llegado a asegurar que hubo un momento donde se negaron a salir del género pop, pero con tanto experimento e incursión han descubierto que sí pueden explorar distintos géneros sin perder aquello que los caracteriza. Actualmente los seguimos viendo muy activos con las colaboraciones en el regional mexicano con temas como Te Vale Madre junto a Eden Muñoz o Más Muerto que Vivo al lado de Grupo Intocable. Número 2. Yuridia. La cantante originaria de Hermosillo es considerada como una de las grandes voces mexicanas de los últimos tiempos, pero algo que nos tomó por sorpresa a todos fue su versatilidad al incursionar en el género regional mexicano en el año 2022. Respaldada por su increíble talento musical y por la producción de Eden Muñoz, la cantante lanzó en abril pasado Y Tú Que Ganas, con lo que desataría una ola de éxitos de la mano del sonido del mariachi. Tras su gran recibimiento, tiempo después vinieron temas como ¿Con qué se pega un corazón? y duetos como ¿Me hace tanto bien? con Eden Muñoz y ¿Qué tal si funciona con banda MS? y ¿Qué agonía? con Ángela Aguilar, los cuales ya suman millones de reproducciones en plataformas digitales. Estas canciones junto a 8 más conforman su primer disco como solista titulado Pa'l luego es tarde, que se estrenó el pasado 20 de octubre. Número 1 Becky G La cantante nacida en California pero con raíces mexicanas se ha declarado como una gran amante del regional mexicano. Incluso en algunas entrevistas ha mencionado que sería de su agrado realizar algunas colaboraciones con artistas gruperos y todo parece indicar que pronto podría serlo realidad ya que recientemente se dio a conocer que la cantante especializada en el género urbano estrenará un álbum del regional mexicano. Aunque recordemos, no sería la primera vez que la escucharemos en este género pues antes de que se revelara la noticia de su próximo álbum la joven artista colaboró con marca MP en el tema Ya Acabó. Resulta muy común que estrellas de géneros como el pop o baladas románticas se unan a las del regional mexicano para hacer versiones gruperas de éxitos ya conocidos y solo aquí te hemos presentado algunas cuantas pero seguramente hay muchas más. Dinos que otros artistas conoces que han incursionado en el regional mexicano siendo de otros géneros. Soy Oscar Calderón, el nene malo, a través de arroba lo mejor oficial, aquí nomás.